No sé si es verdad Ya hemos resolvido No somos lo de hoy El mejor que me reforce Faría todo de nuevo Me ayuda a que parezca un poco Me sorprende Puede ser difícil Mas nos vamos a evitar Vamos a vivir en nuestro amor Siempre que me olas Yo sé que la cura es bien Nosotros dos sabemos Que yo no quiero más nadie No nos sofre o mal y deja volar Quiero te decir que eso no es No admito que ya estoy Preso en este amor Para no te asustar No nos sofre o mal y deja volar As meas pernas Ficam sem forza No tem como Deixar de te amar Piscando o olho assim No soy Piscando o olho assim No me gusta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!